La 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 ¡Fortunatísimo! 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 ¡Figaro! ¡Ahí me! ¡Ahí me! ¡Qué furia! ¡Ahí me! ¡Qué falla! Uno alla volta, per carita, per carita, per carita, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carita. ¡Figaro! ¡Son qua! ¡Ey! ¡Figaro! ¡Son qua! ¡Figaro qua! ¡Figaro la! ¡Figaro qua! ¡Figaro la! ¡Figaro su! ¡Figaro giú! ¡Figaro giú! ¡Poto potísimo, soco de zomie, con il sartatón de la città! ¡De la città! ¡De la città! ¡De la città! ¡De la città! ¡Figaro! ¡Figaro! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Figaro! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡A te fortuna! 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 ¡Gracias!